En los cielos cuajados de estrellas que ya es noche buena vamos a cantar Todos juntos con los pastorcillos viajando jazlines al niño Jesús, al niño Jesús, al niño Jesús Que ha nacido a mitad de la noche, los animalitos le han dado calor Van sintiendo un cometa plateado que se ha detenido sobre un bolivar Hay luciérnagas revoloseando la escarcha y la luna le van a adorar Le van a adorar, le van a adorar Hay fragancia de los limoneros aunque pleno invierno florecieron ya Se respira un aire distinto en toda la tierra Se siente un rumor va endulzando a los corazones No saben que lejos ya han ido ya Ha nacido ya, ha nacido ya Por Belén en un pobre estado lo adoran al niño, al niño de Dios Por Belén en un pobre estado lo adoran al niño, al niño de Dios Por Belén en un pobre estado lo adoran al niño, al niño de Dios